Bueno, yo soy colombiana, nací colombiana a los 17 años, viví en Estados Unidos, después en Australia y llegué acá. Me nacionalicé mexicana, me nacionalicé en lo que estaba haciendo mi transición de cambio de sexo. Cambiar de sexo es diferente a cambiar de género, que es diferente a cambiar tus papeles. O sea, la verdad es que el tema de documentos es importante, no en que finalice, complete, tramite, valide lo que estoy haciendo, sino en que más bien, por ejemplo, casos curiosos, en Colombia no hay matrimonio igualitario y tampoco hay resignación sexogenérica en documentos, punto. O sea, no hay nada que pueda hacer, entonces para Colombia yo soy hombre y como no hay matrimonio igualitario solamente puedo casar con mujeres. ¿No? Entonces es un caso bien divertido, un ojo legal, bien curioso. Yo tengo el problema que igual no puedo cambiar la carta de naturalización, entonces por consecuencia no puedo cambiar ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi sexo en el documento de acá. Tengo que, las palabras de la secretaria de la CRE, tengo que reinmigrar. Pero además no me ayuda que en Colombia no hay resignación. Entonces reinmigro, yo lo que hice fue que fui a Colombia, cambié mi nombre, en Colombia que sí puedo, no el sexo en el documento, y puedo reinmigrar como Ofelia Pastrana Hombre. Para mí, ahí la lembro yo. Yo tengo visas colombianas a nombre de Mauricio, aunque mis documentos colombianos dicen Ofelia, y encima de eso, el estándar en Colombia de documentos es macho, ¿sabes? O se dice, Ofelia Pastrana M, perdón, se dice masculino, macho, macho, machísimo. O sea, tengo dos sopas. Puedo demandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores contra discriminación, pues básicamente diciendo, ¿qué no pasa es porque soy transgénero? ¿sabes? Verán ellos cómo van para argumentarlo. Así como también los puedo demandar a base de, no me estás dando los mismos derechos, que se le debería de dar a una persona mexicana, porque yo me nacionalicé, mi ex nombre es Mauricio Francisco Pastrana M ardila, que ahora en Colombia pasó a ser Ofelia Pastrana M ardila, Ofelia Pastrana M ardila es hombre, en Colombia, bajo su documento. En México me llamo Mauricio Francisco Pastrana M ardila, hombre, lo cual quiere decir que yo tengo Mauricio, el hombre, Ofelia, el hombre colombianos, y Mauricio, el hombre mexicano, y mírame, ¿no? Entonces, me ha tocado hacer todo tipo de malabares con este. Es muchísima vuelta, muchísimo dinero, ya ahorita menos que antes, pero sí es impresionante. Como dijo Ofe, o sea, tenemos, o sea, la clínica Condesa, pues por ejemplo a mí me lleva, o sea, los doctores que están ahí, psicólogos, endocrinólogos, me llevan, pero ellos no pueden hacerme ninguna carta diciendo que realmente llevo tanto tiempo en este tratamiento, y que realmente soy una persona trans. Entonces estoy con otro doctor que ni siquiera me ha atendido, solamente para que me digan, ah, sí, 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 sí eres, y me hago una carta, se la tengo que pagar, y después él tenga que ser mi perito en el juicio. O sea, cuando yo fui a la clínica, dije, pues aquí seguro, pues como llevan casos trans, pues seguro se no den el nombre, pero no, se entregan un folletito con despachos que manejan los casos, pero sí que ellos no hacen tu peritaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!